qué tienes hola amigos qué tal tengo a tila la tila es un gallito que hemos conseguido hoy de los pollitos que cuidamos del vecino este verano pues uno estaba separado porque era un gallo y iba a ser pronto sopa entonces hemos hecho un trueque a cambio de una linterna y nuestro plan es castrarle lo antes posible para convertirle en no género o no sé para que no se convierta en un súper gallo y que pueda convivir con orus hija cinta como vemos es un bebecillo por eso está tranquilo tiene un poco de miedo porque nunca había salido de su corral de aislamiento porque estaba solo y bueno ha sido fácil convencer al vecino pero bueno muchos rayos de corrales teóricamente ecológicos donde a las gallinas no se las mata aunque tampoco se las asista o se las cuide de una manera como si fueran parte de la familia los machos suelen acabar siendo sopa cocido y demás se separan cuando en cuanto se dan cuenta que son machos y bueno pues aquí tenemos a tila así le llamó su anterior dueño porque su hermano murió porque tenía dos gallinas incubonas criando los bebés y no sabe por qué una de ellas mató al hermano y entonces bueno llamó tanto a la gallina como al bebé atila y bueno se queda con ese nombre ya que se llama tila que bien bueno a ver la verdad es que es una gota en el océano pues como nos dice nuestro vecino pero si hay pollos en el mercadón hay en todas partes miles de miles de gallinas y gallos son sacrificados ya sea para sopa o para carne pero bueno pensamos que a tila evidentemente sí que le importa no acabar siendo sopa a ver si podemos con este vídeo recordar a esas personas que piensan que comprar huevos ecológicos es menos malo independientemente de lo que les pasa a las gallinas por estar poniendo de todos los huevos y las condiciones de vida y su no sanidad si se ponen malitas o lo que sea que pasa en el corral de tu abuela o de tu vecino que cada año tiene pollitos unos pasan a ser gallinas y se quedan con las demás mejor o peor y se van a tomar sus huevos en la casa y qué pasa con los machos los machos en algún momento pasan a ser sopa sopa bueno filetes o lo que alguien considere bueno pues nada ya seguimos contando cómo va la cirugía aquí está esta pesada que no me deja grabar me está moviendo el rato el móvil esperemos que pueda ser una buena solución porque claro en los corrales suele caber solo un gallo de hecho nuestro gallo borús que pesa cinco kilos y pico es bastante agresivo y territorial y con las personas no con los perros ni los gatos y con los gallos y lo que él considera también peligroso como pueda ser gavioto la gaviota que tuvimos también entonces bueno es difícil también poder acoger en la familia más gallos si esta posible solución por ejemplo no funciona no acaba siendo una solución porque es muy difícil tener 15 corrales para 15 gallos difícil es tener uno pues porque un corral tiene que ser seguro no vale cualquier recinto o cualquier chamizo de dos metros que vayamos un recinto real necesita satisfacer las necesidades etológicas de la especie en este caso de las gallinas y de los gallos y bueno no es tan fácil y claro los principales problemas en las gallinas vamos a tener problemas de puesta y los cánceres y demás terribles y en los gallos vamos a tener los problemas de peleas y en todos la instalación que tiene que ser segura anti zorros anti urones anti martas pobres gallos y de todas maneras también recordemos que las gallinas pese a que sigan en el ciclo las condiciones las que tienen no suelen ser buenas pero qué vida le espera una gallina que a partir del segundo año debido a la selección genética va a estar tumorizando va a estar sufriendo por qué así hemos decidido y me desperta que sepa que los ecológicos tampoco implican que no haya maltrato animal de hecho también hay mucho maltrato animal si es mejor no comer huevos de ningún tipo y punto evidentemente las gallinas cuando dejan de ser productivas sean de de jaula a suelo y comillas ecológicas pues evidentemente en cuanto dejan de ser productivas se las sacrifica además de que nadie las va a asistir veterinariamente si tienen problemas de huevos o de cualquier otro tipo está acostumbrado a mi lady la gatita de tricolor que estaba por el campo que al final ha adoptado el vecino y no está acostumbrado al perro por eso se pone un poquito más tenso con el perro pero bueno con el gato sí evidentemente sólo puede estar con animales que sepamos que son inofensivos como este gato y este perro y luego pues si todo va bien la cirugía bien es compatible con oros básicamente se queda pues podrá estar viviendo con happy happy forever con jacinta y oros y en algún futuro a lo mejor si esto va bien más gallitos o más gallinas también depende de la economía porque las gallinas hay que ponerles un implante no obstante pueden tener un final muy duro los gallos también necesitan ser operados en fin que sí pero que igual cuando te encuentras un perro y un gato sabes que tienes que castrar y hay un montón de cosas en chip la habla vacunas pues evidentemente con las gallinas tenemos que dar el mismo paso y saber si puede ir rescatando según se puede se pueda mantener y luego bueno el tema de los gallos vamos a ver si es una posible solución por si no yo voto porque los gallos pasen a ser y las gallinas las mascotas del siglo 21 se puede tener una en casa como un perro fantásticamente también tiene un problema así el canto que canta muy alto y los vecinos no lo quieren sin embargo las gallinas son una mascota fantástica y se podría tener mascota parte de la familia entender y se puede tener en casa de manera gloriosa como un gato de hecho son muy majas si son majísimas pero bueno el gallo ya volvemos a tener el problema de color lo canta pues va a ser complicado soy muy pequeña y muy joven pero ya hubo bueno ahora no hubo porque estoy así un poco dice me van a comer piensa que nos lo vamos a comer o qué pasa aquí que es esto que es este perro que es este gato bueno pues esto todo sólo para contar que vamos a intentar probar con este pobre pollo de gallo atila si puede ir bien en la cirugía para que conviva no pues no sea un gallo al uso exteriormente ni hormonalmente y pueda convivir en el corral y así ver si es una vía para poder que los gallos tengan más opciones aunque sea los rescatados que ya sean bien pocos pero es que es un problema porque no hay poco para ellos ¿verdad? eso pues ya os dejamos adiós